Bueno, hola a todos mis amigos y amigas que van a ver este video Por aquí como siempre les voy dejando la introducción para que ustedes se emocionen y vean partecita de lo que se viene Así que bueno mi gente, vámonos con el video Bueno mis amigos, bienvenidísimos a este video Hoy tenemos unos cuantos partidos de Liga Master Por aquí como ya lo pueden ver, nuestro primer partido va a ser contra el United Ya ustedes saben la metodología Hacemos mucho resumen Para ver las mejores jugadas del partido porque si no ustedes se me aburren Así que pues bueno, por aquí nos vamos Nos vamos a ir hasta el minuto 7 Aquí ya el bicho empezaba a ser de las suyas Ahí no me había percatado que no tenía los nombres de los rivales encima Así que bueno pues Pero de todas formas ya ustedes saben quién es el 7 del United Así que bueno En esta instancia no sé por qué se grabó así Pero bueno mi gol se iba a grabar así Por eso no pasé No pasé mucho más de aquí porque todo el primer tiempo Después de esto se grabó así Así que directamente pasé al segundo tiempo Y bueno antes de seguir también quiero mandar un saludito A todos los que me pidieron que los saludara Por ahí los pudimos ver Pues no digo sus nombres porque me demoraría muchísimo Pero allí ustedes pudieron ver a mis amigazos Y bueno por aquí nos iba a hacer el segundo cristiano Muy muy difícil marcarlo Ya ustedes ven y con ese remate tan potente Pues imposible para nuestro arquero y nuestra defensa Bueno también les digo que yo normalmente No me pegan esas goledades Como ustedes la van a ver ahorita Estamos a paso firme en la Premier Pero pues en este caso el United tiene un gran jugador Y vean quién, quién para ese tipo con esas cosas Es imposible Entonces pues bueno Aquí ya llegamos al 3 a 1 Ya el tipo se lanzaba su hat-trick Imparable en el partido de hoy Así que pues bueno Sin mucho que hacer nosotros Y vamos a seguir intentándolo Vamos hasta el minuto 80 Bruno Guimarães el mismo que hizo el gol Iba a sacar esta jugada que se va lejos Se va un poco lejos Pero pues bueno Aquí el United también iba a seguir intentando Y van a ver que nos van a hacer el 4 En una jugada más adelante Porque vean Van ganando 3 a 1 Y siguen presionando súper fuerte Haciendo todo lo posible Pero pues bueno No fue posible evitar el cuarto gol del United Bueno aquí van a ver Se fue el tiro de esquina De esta jugada iba a salir el cuarto gol del United No sé por qué tienen centrando al bicho Creo que le serviría muchísimo más Aunque pues bueno vean Hasta centrando le sirve Entonces pues Ellos sí lo han sabido aprovechar muy bien Bueno el partido va a terminar sin muchas Sin más emociones Afortunadamente para nosotros No pasó de 4 Afortunadamente porque pudieron haber sido muchos más Pero pues bueno Ahí vamos a ir al segundo partido De esta serie Del día de hoy De este capítulo Vamos a ver Que logra hacer Jack Garrison por aquí En el minuto 2 Contra el Watford Iba a sacar este tremendo zurdazo Que se iba a ir lejos Por muy poquito Por muy poco Y pasamos a estar encima del marcador Bueno nos íbamos a ir hasta el minuto 10 Por aquí el jugador de Vendezú Va a sacar esta jugada Bueno realmente soy yo El que la saco Pero él la ejecuta Iba a sacar esta jugada Y tremendo derechazo Al palo derecho Imposible de atajar Para el arquero Y ya estábamos arriba En el marcador Faltando Aún mucho tiempo Vamos a ver Que más logra hacer Mi equipo A ver aquí Ya Garrison se inventa una La tira abajo Se traba un poquito aquí el juego Y bueno Imposible también para el arquero En este caso Nosotros ya nos estábamos Aprovechando del Watford Apenas empezando el partido 14 minuticos Y ya Fue una ventaja Muy cómoda Bueno nos íbamos a ir Hasta el minuto 20 Massimil y el señor De los jugulazos Vamos a ver Y saca este tremendo Derechazo Se cuela en la red Imposible para el arquero Un remate súper potente Y ya Era una ventaja cómoda Aunque les adelanto Que al final Nos íbamos a enredar un poquito Así que Bueno Interesante Lo que se viene Así que No se vayan a ir No piensen que esto Esto fue una Una victoria fácil Aquí ya empezaba El Watford A cortar brecha A cortar caminos Y bueno Hacer el primero Antes de irnos Al Al primer tiempo Vamos a ver Que A ver que pasó aquí Iban a tener Ese tiro libre Que pasa muy cerca Realmente pasó muy cerca Pudieron haberse ido 3 a 2 En el marcador Si ese tiro libre Entraba Y bueno Aquí me complique El partido Yo mismo Por esta tremenda Una tremenda plancha Que le pongo ahí Al jugador del Watford Que es una roja clarísima Y yo realmente No protesto mucho Porque si es Roja clarísima Hice unos cambios Rápidamente Para organizar el equipo Aunque van a ver Ustedes Que el Watford Se viene encima Y pues bueno Muy difícil frenarlo Aquí un remate Que el arquero Nos deja Nos deja rebote Y pues bueno Un rebote que no se puede dejar Hacia esa dirección El Watford se ponía 2 a 3 Nosotros con un jugador menos Y vamos a intentar resistir A contraatacar Aquí Vendesub Un remate muy difícil A mi jugador Y vamos a ver Hasta aquí Vamos a ver Aquí en el minuto final Aquí me asuste demasiado Realmente creí Que no iban a empatar Pero solucionó Muy bien Nuestro arquero No iban a haber más sorpresa Ganamos en un partido Muy difícil Con una victoria Cómoda Que llevábamos En el primer tiempo Pero nos complicamos Ahí bobamente Y pues bueno Se complicó el partido Y bueno Así iba a terminar El partido Que nos venía Tercer partido De este capítulo Contra el Barlem Iba a salir Ese tremendo golazo Que fue El que subí En un short No sé si ustedes Ya lo pudieron ver Nos iba a salir Ese tremendo golazo Un control Bárbaro De Massimín Que es El señor De los golazos Es Es el apodo Que le hemos puesto A Massimín aquí Porque siempre saca Unos tremendos golazos Aquí van a ver El golazo Que saca este tipo Por ahí Y bueno Nos íbamos a ir Hasta el minuto 24 Unos minuticos Más tarde Y otra vez A Massimín Intento picarse Y se va por Bueno Se va Un poco desviada Pude haber aprovechado Esta ocasión De Una mejor forma Pero intenté Hacer el lujo Y lamentablemente Se iba a ir Por fuera El balón Otra vez Massimín Que es un tremendo Regateador Aquí va a ser Un poquito Individualista Remata desde De muy lejos En que ya sabemos Que muchos Le han salido Pero en esta ocasión Se va un poco desviado El remate Bueno Nos íbamos a ir Hasta el minuto 40 Vamos a ver Que hace por aquí Bruno Guimara Le pone un pase A Pendezu Pendezu Que hace un buen enganche Remata Y el portero Queda vencido Nada que hacer Y ya estábamos Arriba 2 a 0 PANDORA 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 Bueno Nos íbamos a ir Hasta el minuto 54 De la segunda mitad Aquí el Barley También Reacciona muy bien Un remate super potente Que nuestra Quiero Reacciona De una manera Mucho mejor Que el remate Siempre que la Quiero Reaccione De una mejor forma Porque Evidentemente Ha atajado Vamos a ver aquí Otra vez El arquero Tenemos un arquero Mi gente El arquero Tenemos Para rato Iba a solucionarlo Y van a haber Muchas más sorpresas En este partido Por eso El partido De terminar 2 a 0 Nosotros De ganamos Porque Seguimos Sumando de 3 Y vamos a ir Hasta el Cuarto Y último partido De este capítulo De este capítulo Contra el Perenford Vamos a ver Que logra hacer En esta ocasión Y al minuto 21 No iban a haber Muchas sorpresiones Al principio Al minuto 21 Iba a sacar Jack Harrison Ese tremendo Un frutazo Que se va a desviar Lamentablemente Para nosotros 10 minutos después Iba a venir El rival Y nos iba a marcar Lamentablemente En una buena contra Fue muy abierta La defensa Y pues El arquero No tuvo No tuvo Muchos No tuvo Muchos recursos Ahí Y pues Nos marcó El rival Lamentablemente A ver aquí Íbamos a ir Hasta el minuto 60 Maximini Iba a sacar un remate Porque lo intentamos Lo intentamos Pero La defensa Del tren Se cerró Muy bien Y fue Muy difícil Hacerle el gol Aquí nos íbamos a ir Hasta el minuto 72 Mendesu también Que sacó Una tremenda jugada Un tremendo Derechazo Y el balón Que se va Al fondo De la red Otro tremendo Golazo Y vamos a ver Si logramos Empatarlo Porque Ese gol Realmente Nos subió Muchísimo El ánimo Estamos viendo El tremendo Golazo De Bendezu Bueno Hasta el minuto 79 Vamos a ver Bendezu Que saca A Simin Simin Que saca Un tremendo Bombazo Queda un rebote Allí No se sabe Cómo Y Másil Remata Pero se va Se va Por muy poco Por arriba Por muy poco Al gol De la victoria Pero Bueno Allí se nos ve Muy duro El cuadro Y no podemos Hacer algo El activo Vamos a hacer Algunos cambios Iban a ir Algunos jugadores Estaban un poco Gozados Faltaba muy poco Nos íbamos a ir Hasta el minuto 89 Vamos a ver Si logra Solucionar aquí El Newcastle Este partido A ver Bendezu Que logra hacer Bendezu Da el pase Bruno Guimara Remata Pero se queda En la defensa Despeja El rival Y vamos a ver No No íbamos a tener Nada más que hacer En este partido Así se iba a acabar Mi gente Y así también Va acabando Mi gente Este video Y va acabando Este capítulo Así que Bueno Espero que les haya gustado Espero que se Hayan divertido Y si así fue Espero que Se suscriban Y que dejen Su buen like Nos vemos en la próxima Chao chao Hasta la próxima Chao 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 chao